Bueno, mensaje para la gente de México. A la brevedad se abrirá un templo luciferino en México por el pastor satanista Damián Rosso, pastor colombiano. Bueno, esto es real lo que digo. Algunos de ustedes deben saber quién es el pastor este satanista colombiano que propone pactos con el diablo para lograr el amor, la felicidad y demás cosas que parece que necesitamos las personas para ser felices. No basta con que le haya ocurrido un terremoto espantoso a la gente mexicana que ahora les cae el pastor Damián Rosso con un templo luciferino. Es mal sobre mal. ¿Qué cosa buena puede dar un supuesto pacto con el diablo? Que les aseguro, no hay ningún diablo del otro lado para pactar con ustedes o con la gente que cree que está haciendo este pacto. Y sí, estos pactos van a activar aspectos oscuros que están en las capas profundas de la mente, en el inconsciente y les va a empezar a pasar probablemente de todo. Así que, aléjense de todas estas tonterías. ¿Qué? ¿Qué?